¡Gobbies! 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 ¡Gracias! 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 en todo lo que se convierte en el cabello. El cabello es muy importante para cambiar la vida y llevarse a la salud de él. ¿Tú sabes? Vamos a ver hoy. ¡Ah, mi cabello! ¡Aló! ¡Ay, mamá! No, mi cabello es muy fuerte. ¡Ay! ¡No, no hay un médico. ¡Tú bien, mamá! ¡Vamos a hablar conmigo después! ¿No lo sabrá? ¡Hasta la próxima! ¡Vocifía! ¿No encontré que me guste la cabeza? ¡Tú bien, mamá! ¡Vamos a la cabeza! ¡Vamos a la cabeza! ¡Vamos! ¿Qué es lo que te haces? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que te haces? ¿Y por qué te haces lo que te haces? ¡Vamos! ¡No te haces! ¡No te haces! ¡No te haces lo que te haces! ¡Ah, mira! ¡Tú bien! ¡¿Qué es lo que te haces? ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Vá a la casa! ¡Alemi! ¡Alemi! ¡Eh! ¡Ah! ¡Huño! ¡Ah! 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 ¿Aló? ¿Qué haces? No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No, no hay nada, no hay nada. No, no hay nada, no hay nada. ¿Cuál es la hora? Sí, la hija está llegando. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ah, ya T negó. ¿Dónde está? No, no es nada. De esta manera, de esta manera, estás llevando a mí y no me sabe. Algo, ¡Nadía! ¿Dónde está mi mamá? ¿No, oi? No, para mi mamá. No te sientas, ¿dónde estáme? No, no, no. Si, no, de la mamá. Siento tu carajo, ¿no? No, mi mamá. No, mi mamá. ¿Dónde estáme, mi mamá. No, en mi mamá. Voy a hacer un fíjón en el capítulo. ¿Mas de, mi mamá? ¿A dónde está? ¿Quién está? Eran. Super, la mamá. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué es lo que te preocupes? ¿Quién? ¿Mudieras de la empresa que trabaja en ella? ¿Puede un minuto? ¡Sahri! ¿Amel, tu mamá? ¿Túbiste? No. ¿Qué es lo que te preocupes? ¿Mudieras o secretario? ¿Mudieras o secretario? ¿Mudieras? ¿ why no? ¿Puedo ponerlo, ponerlo? ¿Puedo ponerlo? ¿Tú, tú? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Natir, director? ¿Ale? ¿Mudieras, listo? ¿Mudieras gracias? ¿Mudieras gracias gracias a la director? ¿Mudieras gracias? ¿Tú bueno? ¿Pues bien con la boca? ¿Qué te preocupes? ¿¿Hala? ¡Vamos! Bien, ¿qué te dice? ¡Vamos! ¡Vamos a ver tu ojos! ¡Más allá! ¡Sélamo a mí! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Si el director ha hecho su culpa, porque mi madre habló en esa manera, pero nos pensamos que la gente se hacía un día. ¡No es así! ¡No es así! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Ah! ¿Qué pensas de mi madre? 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 ¿Te quería decir mi madre? ¡Más allá! ¿Eres los niños? ¿Nos iba a tener hijos con Park? ¿Vieron que nacen sus hijos? ¡Los! ¡Más allá! ¡Más allá, ¿no? ¿Qué opinas de mi madre? ¿Va ¿Cuál es tu padre? ¡Más allá de mi madre, qué viejo. ¿Vas la padre? ¡Más allá! ¿Y qué te rejeven? ¡Sos papasaccos, chauves! ¡Más allá! ¿Quién lejueviel y no se pierdan? ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Por qué no me voy a tomar uno de los primeros? Luego, no te digo que le traje a un hijo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ya la fieca! No, 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 veí. ¡Vamos, ya tenemos que darme la escena de las naciones! No te amigas, yo, así... ¡Aló un montón de cosas! ¿Ale un montón de cosas en el programa? No, 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 no. ¡Ale, de tu me la favor! ¡Dónde-dele! ¡Ale! ¡Easis! ¡Ale, aquí está aquí, un poco de una vez! ¡Ya, Camal! ¡Ale! ¡Tiene el teléfono para ti! ¡Ale, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¿Cómo te has visto? ¡Sélo, bien! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola, chavik! ¿Hola, chavik? ¿Cómo está? ¡Muy bien, con un poco! ¿Qué es lo que nos hablamos con los alumnos? ¡Muy bien, con un poco! ¡Hola, chavik! ¡Hola, chavik! ¡Hola, chavik! ¿Qué te vas a llevar con mi? ¡Gracias conmigo! ¡D поверх de la barra! ¡Muy bien! ¿Qué te vas a llevar a llevar? No, no. ¿No te vas a llevar a llevar a llevar a buscar? ¡Muy bien, el barra como el mundo y la gente! ¡Tienes conmigo! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que le puse? No, 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 no. ¿Cómo nos hablamos? Me decía que no puede ser el color del percán o no puede ser. ¡¿Y la verdad? ¡No, por lo tanto, todo lo tiene que estar conmigo conmigo. ¡¿Qué, Camal? ¿Qué? Si te lo puse la cocina con tu, ¿no? No puedo salir en el percán. ¿Qué? ¿Qué? Solo ¿Qué es lo que hace? No, si no quedó el barrio, era capaz de hacer todo lo que se puede hacer. ¿Qué tal? ¿Qué te pide hacer? ¿Tienes todos los hombres? No, 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 no tiene como José. Tiene que hacer todo lo que se puede hacer. ¿Ya Rafa? Sí, ¿qué te pide? ¿Te acercaste a la información? ¿Te acercaste a la información? Sí, pero ¿qué tal? ¿Qué te pide decir de dentro? ¿La información? ¿No te pide? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. صفا يعين اللي عنده متل البلاء لو منرده صاحبها بيعرف العلي بيتخلص منها لو بده صفا يعين اللي عنده متل البلاء لو منرده صاحبها بيعرف العلي بيتخلص منها لو بده عطول بيحكي بنعومة واحد يثبت بقامة حشومة ميشا نهكتو المهوي عايش حتظل حقوقه مهضومة ميشا نهكتو المهوي عايش حتظل حقوقه مهضومة صفا يعين اللي عنده متل البلاء لو منرده ميشا نهكتو بيحكي بنعومة ميشا نهكتو بيحكي بنعومة ¡Gracias! 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 ¡Gracias!